Ya me va a verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Ya me va a verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailándose sin dedos Dembo, Dembo, a ella le encanta como le hago y le doy Dembo, Dembo, bailándose sin dedos Dembo, Dembo, a ella le encanta como le hago y le doy Dembo, Dembo, yo le use en voz De toto y de piña, pa' la niña, la piña, me cuesta en vejina No le hagas caso, pa' la joven de rapina, yo tengo la quema pa' tu chiquita Dembo, Dembo, a ella le encanta como le hago y le doy Dembo, Dembo, bailándose sin dedos Dembo, Dembo, a ella le encanta como le hago y le doy Dembo, Dembo, tanto fronte y viste Dembo, Dembo, a ella le encanta como le hago y le doy Dembo, alle ante dinero, yo le encanta como le hago y le doy Dembo, Dembo, a ella le encanta como le hago y le doy En el caso, ya no está dando bandazos, quiero un puñazo. Viste, ya te llamé y te bendiste, por la mía corriste. Te fui a buscar, y tú te fuiste, tú le piste a la rite. Ahora me llamo porque le hiciste. Bailándose. Le doy, le doy, a ella le encanta como le da. Le doy, le doy, bailándose. Le doy, le doy, a ella le encanta como le da. Le doy, le doy, le doy, a ella le encanta como le da. Le doy, le doy, a ella le encanta como le da. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo me seré en este versantil Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó pasó entre tú y yo 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 Pesea, dale, pesea Si ya no estamos juntos, otra mujer me ardea Mami, pesea, dale, pesea Que pocos son los índices, muchas indias de ardea Pesea, dale, pesea Cuando dejo esta mañana, no se ve que te lo llevan, ma Pesea, dale, pesea Ahora tú te gustas porque otra merecea Yo soy soltero, ma, y tú presea Yo saco otra baila y tú presea Tú pones en todos lados y me presea Si tienes sueño, ma, pues siempre sea Tú sueñas con devorarme Yo sueño con acabarte Lo que estamos soñando A ver qué cana, gata, salvaje Tú sueñas con devorarme Yo sueño con acabarte Lo que estamos soñando A ver qué cana, gata, salvaje Gata celosa, la gata, salvaje Gata celosa, la gata, salvaje Gata celosa, la gata, salvaje Gata celosa, estudiacionaje Pa' tener miedo que te gato, la gata, te paje Gata, tranquila, no te vayas, piaje Hoy ese gato también es salvaje Gato me dice que borra un milaje Por este gato he borrado en mi ilumetaje Y hasta con gata juegas se coraje Aga que el gato contigo se pare Dile a tu gato que te he hecho un talle Porque a mi gato le sumo dos plaje Cato salvaje, atriétame Cato salvaje, atriétame tú Cato salvaje, atriétame tú Gato salvaje, atriétame tú Cato salvaje, atriétame tú Cato salvaje, atriétame tú Cato salvaje, atriétame tú Via Ay, te quiero ver tu total Y que me acậnes más Yo soy tu gato, tu empichada Bailamos toda la noche, vial, te quiero mencionar Y que en la luna es más, yo soy tu gato, tu pegada Bailamos toda la noche, gato salvaje, aquí está mi Gato salvaje, aquí está mi tú Gato salvaje, aquí está mi 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 Que yo te adquiete, apaga la luz Gato salvaje, aquí está mi 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 Y que no hay un día más Yo soy tu plato, te voy cada Y te voy como toda la noche La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa, quiere bailar Se acercan con su plato a bailar Y el fin de semana va pasando un día Mujeres, bailes, los hombres Mujeres, mujeres, bailes Y los secarios, son ustedes La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa, quiere bailar Se acercan con su plato a bailar Y el fin de semana va pasando un día Mujeres, bailes, los hombres Mujeres, mujeres, bailes Los secarios, son ustedes Consul, guarda la corta Hoy es Andúbal, vamos en barra Vamos de rumba, estamos en la mañana Saca la champaña, llegó el fin de semana Concibe, nebula, te jambas en la cintura, tú sabes Siempre la tiran al día para andudar A los 24, dos vueltas y en la cadila Concibe la pareja, cuatro vueltas champocas Ella se queda con la disco entera Arte roquera, ahora es la pena Baila, bella sanduquera Con tu pileta abajo, morena Y a veces la disco y quiere bailar Arte en la playa, quiere bailar Se acercan con su plato a bailar Y el fin de semana va pasando un día Mujeres, bailes, los hombres Mujeres, mujeres, mujeres